ah que lo que es que lo que es mi gente esto más te freno a tv show si no te freno mal no te freno a nadie mi gente nos encontramos aquí en herrera en lo que es la palma con el team malito que es lo que manito da la luz? esto es frío que tu sabes esto no es que yo tu sabes que con los muchachones ya manito con que fin tu creaste el team? no porque a mi me dijeron que crees un team porque uno tiene esa hoja con verdad fue por el chiquito fue no lo oi te fue el chiquito pobre de nada mejor ya manito y cuantos integrantes se van en el team? somos 11 totales y una hembra de nada somos 11 pero los de nosotros hay uno que esta dormiendo hay uno que esta dormiendo ahi su casa ya son como los integrantes si ya manito y que es lo que ustedes tienen para mostrar a la gente que es lo que ustedes hacen en verdad ustedes son tiktokers? son nomativos o que lo que? tiktokers son ustedes son tiktokers? si el que ahora tiene más prendida de todos ustedes cual es? hay pala y mira este yo este hay pala y ahi el bonitillo del team cual es? el bonitillo mira ese bonitillo ese 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 y uno que esta dormiendo tambien un slap ya echa para aca manito voy a hacerte otra pregunta que es lo que manito da la luz? claro que no eh con que meta tu entraste al team? eh? con que meta tu entraste al team? eh seguidores? no con que meta tu entraste al team? no se si te veo a ver el propósito manito con que propósito entraste al team? a moverme tu sabes? ya ustedes lo aprenden? si de una vez ellos saben que lo que es ya espérate espérate la hebra tu eres la única de la hebra del team? si si ya y como es tu nombre? rachel con que fuiste entraste al team? oh ellos me motivaron ellos tienen un sábado porque yo dije mierda yo se bailar y que metese ahi ya tienen de aquí de regra que tu se la de? por ahi anda un team que esta de que tirandolo a nosotros y nosotros le estamos dando durisimo cual es el team? el team flow el team flow el team flow y donde son? ayuda que mismo? ellos son de por ahi yo no se de donde ellos son no ya manito que tu piensas eso del team flow tirandolo al team tuyo? ay están calentos conmigo hoy en verdad pero ellos me tiran pero ya no están sonando hoy pero hay un team que esta frio conmigo se llama el team calcone y yo están frio conmigo cual es gente que están mirando contigo también? no hay dos team que me estan tirando a mi uno que se llama team flow y el otro que es team chocolate y a ellos no se ya manito eh con que meta tu tienes con el team tuy a todos tu quieres llegar con el team? viral pero llega eh eh? viral pero llega viral de verdad? video viral no tiene usted? y con el ojo también como cuanto video viral tu tienes? tengo 3 30 video viral? no 3, 30 total que llevan como 1000 y algo de vita y uno que tiene 1200 y algo no pero eso no es viral manito es viral ya cuando alcanza de los días uno que tiene como 11k o algo por ahí 10k 10k? eso es viral manito tu me entiendes? 10k? pero un team con un video con mil reproducciones son viral tu me entiendes? tienen que seguir trabajando de duro manito a ti que tu se la da general? del país entero al team que tu se la da? al team saoco ellos son duro en total si ya cual es? cual es? del team saoco cual es el que mas te llama la atención? me llaman? dos gente me llaman la atención la doble a la doble a y eco la doble a y eco? ya manito y a ti? eh papi saoco y eco papi saoco y eco? si ya manito si esa camara fuera papi saoco o eco que tu le dijera a ellos? el mejor que me ayudara que siga asi que le va bien que cumpla su meta todo frio ya manito en organizacion como team poco tu tienes mucho menor en el team tu me entiendes? y tu tienes los permisos de la papi y la mamá para que ellos estén en el team? claro y te apoyo la gente de aqui del barrio? claro me apoyo el doctor y como ustedes se portan? como team? como familia? ustedes siguen matando? no como familia no es mas tranquilo ya y cual es el mamalo del team? el mamalo el mamalo miralo ahi ese y ese ese el siguiente tirale por despacito mal manito vaca vaca chuba aqui menos chuba aqui porque tu eres el mamalo? porque yo lo aprendo y tu sabes a ti yo lo aprendo? dale 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 ya 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 no hay otro que a las prendas tambien? que sea duro no usted lo tirate pal despaso ahi tirate pal despaso ahi choco mali no va la bien por el pantalon el pantalon que me pesa en la mia ya mani y tres ustedes no han creado tres niñas? tres no pero yo tengo uno con el dos hay menores y que suban a la cera suban a la cera suban a la cera y que tiempo tu tienes? que tiempo tienes este team creado? no no por demás que tiempo tienes este team creado? el team es nuevo en total porque el team se iba a ser barato fue por un lio pero el team es nuevo en total tiene como dos semanas como dos semanas tienes el team creado? dos semanas tiene ya y las conexiones que es lo que? como tu lo tiraste el loco para que te caiga aqui? pobreta grande porque yo vi que estaba disponible y dije necesito apoyo en verdad ya porque si como pagar se tira la gente me dije a mi que te crío te escribí normal ya otro integrante del team coloque manito como tu te llamas? flaco malito a la vuelta coloque yo como que te he visto este flaco malito en donde que yo te he visto? si todo ahora mismo tu lo estas viendo ya ustedes saben quien es ese? no verdad que te hay atras? claro quien es? en el team loco ya ya ustedes saben ya manito proyecto que ustedes tienen como team para mostrar a la gente crecer crecer osea que ustedes no estan en inventar tren ni nada de eso? claro estan en inventar tren si ya y aproximadamente cuantos integrantes son ustedes? doce cuantos? doce somos doce ya hay uno que esta dormiendo en su casa ya de esos doce de esos doce eh cuando se trata de hacer reunión y vajena que es lo que como ustedes se organizan? normal digo vengan a mi casa que vamos a hacer una vajena tu sabes pero no hubo tren no hay hay gente que ponen de una vajena 24-7 no le paran a eso ya otro menor que la prenda que la tenga otro este este como es tu nombre? negro saúl negro o malito negro o malito? si pero tu como tienes como tijeraje no en serio yo tengo no salquillo yo no tengo salquillo y tu como mucho no verdad? ya y cual es tu nombre? mi nombre es real? si Miguel Eduardo ya esto lo aprende tambien le te la pade pa si te la pade pa si le tirale la pade pa si y por qué que tu critica maldito por eso que yo por eso que yo corto la entrevista tiene que organizar a la gente tuya como tiempo con esos contenidos de manera ya otro integrante que la tengo aprendida también que bailes pero yo quiero ver la chica bailando es que lo que entonces tú lo aprendes también de verdad me está tirando ya a ver cuando billy me diga cuando choco me diga de amarillo me hace comentario uno que se llama yo lo conozco también yo conozco a par de gente de ahí o sea que tú vas acá si ellos te arretan cara a cara ustedes van para aprender vamos para allá para los likes si la mayoría de los chamaquitos de aquí los que tienen como vergüenza tranquilo que mira yo tengo un par de gente por ahí que va a ser 24 7 de una vez ya hay que lo que está frío tú sabes a ti manuel una pregunta tú no vas a reclutar más menores mujeres o lo vas a ir no vamos a reclutar a él cuando llevo hasta el puro sigue metiendo mujeres y embre y barones vamos a seguir metiendo tú sabes embre y barones que están cansados que están cansados que sean muy lentos y yo también ya como que se va a meter en tu vida marito como que se va a meter en tu vida marito como que se va a meter en tu vida como que se va a meter en tu vida marito ya me hermanito una preguntita tú fuiste al junta amigo a martofrenas si como tuviste la vibra ayer oh durísimo ellos saben y por qué tú no lo llevaste a ellos para allá para que lo conocieran como ti es que como te digo que no estábamos reunidos todos ya estaban desapartados todos si fuimos para a ver al team 1212 ya no manito van a cachepacar el dueño del team manito yo creo que tú me le mandas un mensaje a mí la cámara a esos team contrarios que ustedes dicen que le están tirando y que y que me le mando un mensaje también a estos menores que van subiendo tú me entiendes porque hay algunos menores hay un team que me está tirando mira a ese de sanos porque tú no le van a llegar a nivel mío oíste no te dicen si no me pongan a ser claro nada más mirenme la cara bien mirenme la cara bien miren ustedes me conocen no verdad al tal por una cosa el team picante que se ponga claro no le mato frío si no es malito no es malito ahí es malito contrario si no es malito no es 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 contrario ya ya ustedes saben mi gente esto fue una entrevista con un malto franato y bichos al team malito de aquí para allá se van a pegar los chamaquitos feos llévanse del loco este es claro y